El maker papi para la moda freestyle, los de la presión, oye, vamos a cantar algo positivo, vamos a inventarnos algo nuevo, vamos a cantarle a la gente que quieren controlar a uno, mano. They tell me my condition is incurable, they tell me that I need to take these drugs and I'm gonna play, it's days like this, I just wish that I could rewrite my history, but I must live with my mistakes. Día como este que me siento tan solito, solo, solo, rochado, pensando, pensando, a veces sí estoy loco, pero sé que no estoy loco porque creo en el de arriba, hablo todos los días con él y me dice estoy aquí día a día, me consola, me pone sus brazos, me da sus besos y como quiera me lleva abasto, me da comida y siempre me ha levantado y cuando me ha rochado estoy aquí, me dice estoy mirando, no te sientas solo, hijo mío, nunca te aceptas mal. Si tú sabes que tu papito aquí siempre va a estar, yo sé papito Dios, esto me pasa por loco, por no voy a ser, por perder el ojo, por no estar enfocado en lo que tengo que enfocarme, pues si yo me he perdido, es lo que no he buscado, lo que tengo que buscar, lo tengo pues de frente. Gracias a Dios a ti, aleluya, gloria a Dios y a esa gente que despierten, y a esa gente que despierten. A veces nos rechamos por tonterías. Yo me levanto con ganas de cambiar, pero me buscan y me dicen vámonos para la calle y me enducen a hacer esto y aquello y eso que no me gusta, pero yo trato aguantarme, pero soy un ser humano. Cuando llego a casa y veo la casa vacía y solo y me digo papito Dios, me he quedado solo. Otra vez por estar en calle busqué lo que no quería y lo encontré huyéndole a algo todos los días. Yo sabía que tú algún día me tocarías y hoy en día yo me siento como que me salvarías. Yo estoy buscando de ti y tú me estás dejando, tú me estás ayudando y a la misma vez me estás amando. Cada día más me arrodillo y pido a Dios, le pido que me siga salvando y me cuide de este error, este error que yo cometí. De nunca yo buscar, de serte bien leal, de serte bien leal. El Padre, yo acá en 100 yo la quise hacer, para que todo el mundo vea que nadie es perfecto y que todos tenemos problemas. Aunque a veces no decimos nada, estamos en esa. La gloria es de Dios y gracias a Él es que yo día a día me inspiro. Gracias al amor a pristar, a los de la presión, a todos los que me llevan los llevo. A los que no me llevan los llevo, a los que me odian los llevo. Porque Dios dice siempre cuidar de los que no te quieren, porque los que te aman están siempre a tu lado. Yo quiero a quien me quiere y el que no también. Paz, cero pauta, cero arreglo. Los llevo de corazón. Gracias a Tohito, Julio, a toda esa gente, Naomi, a Ebelio, a los de la presión en plural completito. A todos los de la moda, usted sabe quiénes son. Dime los títe, las buleras. Les doy gracias a Tohito, a los de mi barrio, a los Coto, Caimito, las Panteras. Oye, la gloria es de Dios, oíste. No se dejen. Los llevo. Y a como hoy.